¿Qué te pasa que no se te ve? ¿Esta te ve, Manuel? ¿Qué quieres amarte, mi vida? Entre tu amor y mi vida no existe un momento de preparación Cuando el amor es sincero no teme ni debe a ningún corazón Hace un mes que no te veo y estoy intranquilo pensando en tu amor Dime qué es lo que te pasa, te has olvidado de mí O es que ya tú no me quieres, como te quiero yo a mí ¿Qué te pasa que no se te ve? ¿Esta te ve, Manuel? ¿Qué quieres amarte, mi vida? Una tortura, una tortura Y otra se quedó en su nido Y hoy se escucha en sus latidos Tengo ganas de inspirarme Y escribirte una canción Que me digan lo que yo no te veo Dentro de mi corazón Porque tú eres tan bonita Que al verte no puedo ni hablar Eres una muñequita Que aroma la luz del pasar Y es que yo soy un cantante Y no sé trabajar Y si me quedo cesante ¿Qué me va a soportar? Y es que yo soy un cantante Y no sé trabajar Y si me quedo cesante ¿Qué me va a soportar? No es que quiera decir Que tú has sido El único amor para mí Pero el beso que aún Sinto ardiente Ha sido el primero Solo sé Que en la vida es preciso Saber enterar y callar Para al cabo alcanzar Lo que siempre Anhelo el corazón No te importe saber Que mi boca Besará otra boca Que no hay huella Ni existe el recuerdo Que no borraste Tu cariño Me ha traído un alto Un no sé qué Que no hay huella Que tus ojos miren Más que hacia mí En los tambores De mi cumbaya emoción En los tambores De mi cumbaya emoción Cuando repiquen Con cencerro Y con maraca Y bomba, bomba Que llega hasta el corazón Cuando repiquen Con cencerro Y con maraca Y bomba, bomba Que llega hasta el corazón Rumba Rumba, rumba Ya llegó mi rumba Rumba Rumba, rumba Ya llegó mi rumba Y si quieres Paranquear con mi rumba Y guardar la cintura Con santuca Que lo ocultas De los tambores Ate pum, pum, pum Rumba, rumba Rumba Ya llegó mi rumba Y cuando tú te vayas Agustino Para la serradina Agustino Y llévale recuerdos Agustino A la novia mía Agustino Maraguinito Agustino Agustino Y llévale recuerdos A la novia mía Agustino Y cuando tú te vayas Agustino Para la serradina Agustino Y llévale recuerdos Agustino Y llévale novia mía Agustino Y cuando tú te vayas Agustino Para la romana Agustino Y llévale recuerdos Agustino A la negra juana Agustino La madre mía Agustino 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 Música 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 Y cuando tu te bailas, agustino Cuando ande a renas, agustino Y llevar el recuerdo, agustino Y a la nubia, agustino Y cuando ande se bailas, agustino Para la romana, agustino Y llevar el recuerdo, agustino A la nida, agustino ¡Adiós!